Fuimos a la legislatura el día 2 de octubre a las puertas de la legislatura manifestando artísticamente. Muchas veces nosotros nos ponemos este trabajo cultural al hombro, pero ya con esta situación no hay espalda. Nosotros estamos, la última función que hicimos fue en marzo. Queremos que la legislatura trate y promulgue un proyecto de ley para paliar esta emergencia al menos por 180 días. Si bien a nivel nacional se han mandado apoyo con el IFE y ahora el Procrear Cultura, lo que sucede es que no todos pueden acceder o no alcanza para cubrir. Este es un espacio absolutamente independiente, sin ningún subsidio. Si no podíamos nosotros seguir dictando nuestras clases, ya empezaba a preocuparnos la situación del espacio. Y al principio era como optimista, pensaba que iba a ser 15 días, pero después cuando se extendió, dije, esto es grave, esto es más grave aún. Las medidas serían la mitad de un salario mínimo vital y móvil que rondaría en este momento en 8.500 pesos por seis meses. Aparte, para las salas y los espacios que alquilan, un aporte de 50% del canon del alquiler. Que a los espacios culturales no les cobran los cánones impositivos, porque no es un emprendimiento comercial, sino cultural. Por tanto, debiera estar protegido por el Estado. Sabemos que hay pandemia, por tanto, hay poca actividad económica, el Estado no recauda. Pero sí sabemos que se puede destinar a este proyecto de ley de emergencia cultural un fondo que puede estar subvencionado con un 0,5% del aporte de la quiniela, de los juegos de azar, de los plays. Es un bajón, digamos, ver toda esta sala llena de cosas guardadas, butacas vacías. Cadete fui hace mucho tiempo, cuando era chico, cuando tenía 17 años, fui cadete porque necesitaba plata para el abono, para la escuela, para las copias. Pero ahora cadete es el que necesita el mango para la mesa, para su hijo, para vivir, digamos, y es complejo. Y bueno, es como volver a la raíz, digamos, a la base y desde ahí volver a armar todo. No llego a fin de mes y me cuesta mucho, digamos, llegar a fin de mes con todos los temas que tengo que abarcar, digamos, principalmente por mi hijo, es como complejo el tema. Hay muchísimos artistas con riesgo, no solo, bueno, de salud, como atraviesa toda esta pandemia toda la población, sino además al no tener ingresos porque no pueden trabajar, hay muchísimos riesgos de salud y de economía que se va para atrás. Lo mismo, muchísimos espacios culturales independientes están al borde de cerrar algunos. ¿Cómo están haciendo con los gastos de las salas? Bueno, en muchos casos hay gastos que yo no tengo congelados, no los estoy pagando, estamos absorbiendo deudas. Tenemos presentadas notas, tanto a Nación como a provincia y a municipios, para que, bueno, den apoyo a nosotros y a todos los espacios de Tucumán que están en distintas situaciones de default. ¿Cuánto creen que van a aguantar esos altos? No se sabe. No se sabe. La idea en realidad es siempre plantearse cuánto perdería uno, cuánto más pierde uno dejando un espacio como este. Es mantener un sueño, mantener un objetivo que teníamos y más en estos tiempos, o sea, donde todas las relaciones son muy individuales, por obligación, por necesidad. Hoy en día decir podemos mantener este emprendimiento o este sueño, como decía José, este proyecto grupal nos parece valiosísimo y vamos a seguir sosteniéndonos lo más que podamos. Después de la pandemia la gente va a necesitar respirar y tener sueños y proyectos y qué mejor para eso que tener el arte encendido. Es lo único que pedimos, digamos. No estamos pidiendo una vacación paga. Sabemos que luego vamos a devolver al Estado con nuestro producto todo esto que el Estado puede apoyar. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Mi cerebro es como que ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Y volver a la sala y sentir aunque sea el olor, digamos, es como lindo, lindo. Bueno, nos falta mucho. Yo creo que tengo esperanza de que esto pase rápido y de que volvamos a brillar acá y a explotar toda nuestra magia, nuestra arte. Pero bueno, a mí me toca después esto de ver la sala vacía. Acostumbrado a que acá esté lleno de gente, de ruido y de magia, te da un poco de nostalgia, ¿no? Si de pronto no se llega a una solución, ¿qué riesgo se corre? El riesgo va a ser que vamos a quedar por lo menos la mitad de la población de los artistas y los emprendedores culturales diezmada. Nosotros sabemos que esto algún día se va a volver a llorar de gente y está completo. Acá es como que se paró el tiempo. Hoy se está limpiando, los cuadros están, las cosas de la sala están, los libros, el arte está sobre las paredes. Es cuestión de volver a subir las llaves y volver a que se prendan los tachos, los sonidos y que el actor pueda hacer lo suyo. Creo que nos queda esperar y, como decía, aprovechar el espacio para valorar lo que hicimos, para seguir acondicionándola la casa, sosteniéndola y prepararnos para la vuelta. No vamos a cerrar como sea. O sea, si entrego la llave, entrego mi vida, ¿no? No voy a dejar que esto caiga. El peor escenario siempre es el planteo de cerrar las puertas y no tener más un espacio como este. Nos dolería muchísimo. Queremos mucho este espacio. ¡Gracias!